Hola amigos soy Ana del Río y esta semana les traigo unos consejos especiales para que mejoren su perfil de Instagram de manera que puedan utilizarlo para vender mejor en este 2020. El primer tip es que tengas tu perfil público. ¿Qué te parecería si tú vas a comprar una torta a un establecimiento y tienen la puerta cerrada? Pues precisamente eso es lo que pasa cuando alguien llega a tu perfil y encuentra tu perfil privado. Es muy posible que muchas personas no te sigan solamente por la curiosidad de ver qué tiene. Es más probable que si tú tienes tu perfil público y las personas entran y ven todo lo que tienes allí posteado, ves la información, puedan compartir lo que haces y comiencen a seguirte. El segundo consejo que tengo para ustedes es que manejes una identidad visual. ¿Qué quiere decir esto? Selecciona cuáles son los colores que identifican a tu marca, seleccionan cuáles son los tipos de letra que tú quieres utilizar en tus publicaciones y trata de que tus fotos y tus vídeos y todo lo que tú publicas tenga una coherencia estética para que cuando la persona vea alguna publicación de una vez pueda identificar que esa publicación te pertenece sin necesariamente tener que colocar tu logo en todas las fotos. El tercer consejo es que ofrezca calidad. Es decir, todas tus fotos tienen que ser bien pensadas, tienen que ser fotos limpias, tu producto tiene que verse impecable, delicioso, provocativo y todo lo que tú quieras compartir tiene que ser de calidad. Es preferible que tengas pocas publicaciones mejor pensadas, que tengas muchas publicaciones en la que de pronto tu producto se vea desprolijo o se vea el ambiente no se vea agradable o sean fotos de mala calidad, muy pixeladas, oscuras, con muchísimo flash. Es preferible que te tomes el tiempo y tomes unas buenas fotografías y hagas unos buenos vídeos para que endulcen también el ojo de tu cliente. El siguiente punto es que aproveches las historias destacadas para compartir información relevante. Por ejemplo, puedes tener una historia destacada que se llamen productos y allí compartes los productos, la lista de precios o la información relevante que las personas necesitan para hacer el pedido de lo que estás ofreciendo. Puede haber otras de preguntas y respuestas en donde dices información como tu teléfono de contacto, la dirección o de pronto cuáles son los métodos de pago, cómo es el procedimiento para hacer pedidos y en general eso que todo el tiempo te están preguntando para que las personas de forma fácil puedan tener acceso a esa información. Puedes tener otra sección donde compartan los testimonios de otros clientes que ya han probado tus productos. Allí puedes tener fotos que te han enviado a tus clientes o pantallazos de los feedback positivos que te han dado otras personas que te han comprado en el pasado para generar confianza con los nuevos clientes y así de forma creativa puedes colocar en las historias destacadas de forma muy selectiva cada una de esas piezas de información que son fundamentales para cualquier persona que entre por primera vez a tu perfil. El siguiente consejo que te doy es que hagas que tu Instagram sea interesante para las personas que te ven. No solamente lo tomes como un catálogo de productos sino que permite que con esto te conozcan a ti un poco más, que sean publicaciones de tono un poco humano, que sean publicaciones divertidas o que sea algo de tono educativo y que procures que sean interactivos, genera preguntas. Haz que las personas se enganchen con eso que tú publicas. Para esto puedes ser muy creativo pero siempre piensa ¿qué puedo hacer yo que a mi cliente le guste? Este cliente que yo tengo ¿qué cosas necesita? ¿Qué información le puedo dar yo? ¿De qué manera lo puedo hacer reír? ¿De qué manera le puedo enseñar algo? ¿De qué manera puedo compartir algo de mí que sea interesante para ellos? De manera que tú puedas generar esos contenidos que atraigan a las personas no solamente por una foto de una torta sino por todo lo que hay detrás de ese negocio que eres tú. Otra información importante es que tengas la información completa en tu perfil, que tengas tu número de contacto o el correo electrónico o por donde sea que la persona pueda llegar a ti, que tengas una información resumida de cuáles son los productos que ofreces. Si solamente ofreces productos en una sola ciudad o en un solo país, coloca tu dirección o coloca hacia dónde haces envíos o si tienes envíos a domicilios o si solamente eres local. Da la mayor información que te sea posible dentro de tu perfil para que las personas vayan conociendo de qué se trata lo que tú ofreces. También cuando realices publicaciones procura dejar alguna información acerca de eso que estás compartiendo, algo más que una descripción casi que como una historia de cada foto, de cada vídeo que publicas y si puedes dejar tus números de contacto muchísimo mejor. Otra recomendación muy importante es que contestes mensajes y comentarios de todas las personas que te escriban. Si alguien se está tomando el trabajo dejarte un comentario, dejarte un mensaje en tu directo o en tu inbox, tú también tienes que tener esa delicadeza de responderlo. Sé que de pronto a veces estamos muy ocupados y no tenemos la oportunidad de responder a todo el mundo, pero procura sacar un tiempo dentro de tus actividades porque esto también hace parte importante de tu negocio. Antes que se me olvide, también les sugiero que se tomen el tiempo de investigar cómo poder hacer promociones pagadas dentro de la plataforma de Instagram. Se sorprenderán lo económico que puede ser hacer pautas pagadas dentro de esta plataforma y te va a permitir que tengas un alcance muchísimo más grande para que muchas personas conozcan tus productos, se enamoren de ellos y sea más posible que en adelante compren tus productos. Y el último consejo chicos y el más importante para mí es que planifiques tus publicaciones. No es que solamente tú vas a postear por postear. Tú tienes que pensar muy bien todo lo que vas a subir. Tienes que pensar en qué horarios vas a publicar. Digamos quién es tu cliente, a qué hora tu cliente está despierto, en qué hora está ocupado, en qué horas es más posible que tenga el celular a mano para ver lo que tú estás compartiendo. Esa información te va a guiar para que tú sepas en qué horas puedes hacer esas publicaciones. Y puedes utilizar herramientas como el Creator Studio de Facebook para programar las publicaciones con anticipación. Es decir, que tú no tienes que estar todo el tiempo con el celular encima viendo que vas a publicar, sino que tú puedes sentarte una tarde y decir, bueno, hoy voy a definir cuáles son las publicaciones que voy a hacer esta semana o estos 15 días o este mes. Definir, arreglar tus fotos, ver qué contenido generar y programarlos para que vayan saliendo paulatinamente en el tiempo, en el día y en la hora que tú quieras. En la parte de abajo te voy a dejar el enlace al Creator Studio de Facebook que te permite programar tus publicaciones tanto en Facebook como en Instagram y te permite que las programes en en el feed y también en Instagram TV. Así que es una herramienta espectacular y es completamente gratis. Chicos, espero que estos consejos los pongan en práctica y que resulten en mejores ventas para ustedes en este 2020. Sigamos horneando cosas deliciosas con amor y publicándolas por donde sea necesario. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más aquí en Monster Cakes.